Pues ahora si, hola y bienvenidos fans de LeviatGames, soy LeviatGames y estamos aquí en Moonlighter Continuando, ¿dónde lo dejamos? He estado jugando fuera de cámara, vale, he jugado un poquito La tienda va bien, que ahora mismo no tengo absolutamente nada para vender Estoy poniendo para cositas y tal, esto no sé exactamente si me vale a mi o no Pues parece que simplemente se vende y ya está, ¿no? Sí, parece que se vende y ya está Pero esto no, como son diseños y tal A lo mejor luego lo puedo crear o algo así, no sé, parecían cosas así pero no No parece, parece que simplemente sean Oh, eso Pero si simplemente sean mierdas que se venden y ya está Pero bueno, yo de momento los iba guardando Ah, se ordena por dinero, por lo que, por la... ¿no? No sé cómo va esto Bueno, vale, avancé una, vale Vale, voy a explicar un poco lo que estoy haciendo porque he hecho bastantes cosas Avancé una, en plan, llegué hasta el final, hasta el boss, no el boss final, 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 sino el de la tercera Y mejoré la espada Y me he puesto espada y puños Porque molaron un montón El arco me lo he quitado porque tampoco me interesa tanto Y bueno Ahora estoy para esto, pero para esto no tengo las herramientas Me estoy haciendo la build ligera, ¿vale? Esta que me da más velocidad ¿Vale? Entonces tengo... Esta me falta todavía, me faltan 10 de cuero En cuanto a encantamientos igual, cuesta demasiado dinero encantar las cosas Así que, de momento, nada Y con estos 10.000 vamos a comprar algo de aquí Ah, 20.000 Ah... Es que no me interesa ninguna de estas dos, en realidad Entiendo que para conseguir el siguiente tendré que tenerlo todo Así que en algún momento nos ocuparemos de ello Vale, pues vamos a la mazmorra directamente Mi idea de... Bueno, vamos primero a momento Quiero ver si me queda gelatina El arco ya no lo voy a usar, o sea, hay armas que no voy a usar Vale, no me queda gelatina Entonces no tiene sentido Voy a hacer pociones con los 10.000 unas cuantas Y voy a intentar llegar hasta el final De hecho lo que podría hacer es Comprar esto Por 4.000 Y con los 6.000 ahora sí hago el... Ah, mira, y con el dinero restante voy a hacer una cosa también súper guay Que también conseguí Llegando hasta el final No quería jugar mucho Madre mía, pero que esto vale un huevo, tú Que vale 8.000 la poción 75, pero es que vale un montonazo, tú Para eso me pillo las de 40 y ya está Es que no hay comparación Por 40, mira De momento no hay comparación Mira todas estas y ya está El escudo ese creo que ya se llama al final del episodio El escudo ese es por la cama Por la cama nueva Tienes un escudo Que no se puede regenerar Una vez se pierde se acabó Y bueno, estamos yendo un poco entre la... Entre la mega espada y el... Aunque la mega espada es que cada vez me gusta más Vale Lo puedes hacer así Y matando un golpe Vale, voy a seguir pillando cosas Pero... Voy a intentar no pillar nada En plan... Oh, vale En plan, pillar lo menos posible Y llegar... Sobre todo llegar rápido al boss Boss que por cierto puedo matar de un golpe Hago un golpe cargado con la espada Y lo mato Al primero Al del primer piso Mi mierda que no hace falta Que pillemos Eso para encantar está bien El cuero Sí que me hace falta cuero Entonces cuero sí que tengo que intentar pillar Aquí es que leer Nunca tiene sentido A no ser que bajes más En los pisos de siempre Siempre está lo de siempre Así que... Ah, me quedo sin dinero Es verdad Bueno, vale Entonces no puedo hacer lo que quería hacer Bueno, pero podría llegar hasta el final Más o menos Siempre que la puerta está abierta Tengo que intentar irme y ya está Alguien por ejemplo La puerta está abierta Esto no regenera el escudo Así que nada Ah Qué golpe más tonto Más cuero Más cuero Mira Pum, pum, pum Ah Me lo ha matado un golpe Qué mal A veces lo he matado de un golpe Creo que depende un poco de la vida del bicho Al azar Ah, sí Tengo la vida top Vale, pues ahora Lo voy a enseñar Si consigo Cinco mil No Son dos mil Mira, lo voy a enseñar Esto Este nuevo objeto La embeña del mercader Da dinero Le das dinero Le das mil quinientos y pico Que son bastante Y te hace un portal a la tienda Solo para esta sala En plan Ir a la tienda Dejar tus cosas Y volver a esto Pues está súper bien Si estás petado de De cacharros Está súper bien Para dejarlo todo Y Y luego instantáneamente Volver a la tienda O sea, la manmorra Es que ya no puedo pillar cosas Es que esto es un asco Es que yo qué sé Hay objetos Que yo qué sé Tampoco sé yo Hasta qué punto Se me va a llevar esto Y le quito la maldición A Algo Y así los juntamos Pero esto Es que eso se puede Stackear cinco ¿No? Sí Voy a dejar esto ahí Desde luego El problema es que Si quiere Cuando yo quiero ir a A por Oh Fuck Ah y ahora el El puño está mejorado Pero está mejorado Con el daño elemental O sea, este El puño este Jolín Deja tonto O sea Stunea Es que no puedo Ni llevarlo Tú Más o menos Un poco Los vas Stackeando Y tal Pero Un poco Un desastre Esto Bueno Voy a quitar Las espadas Estas O sea Si tuviera eso Dos mil y tal Bueno De hecho Lo que podía hacer Es Vender todo esto Instantáneamente No llegaré a cinco mil Pero No creo que vaya a llegar Perdón A dos mil Es que sube por cada piso Entonces Serán dos mil En el En el siguiente A ver Eso ahí A venderlo todo Porque si no Total Pues a lo mejor Si que llego Si dan muchísimo Mira ya puedo En este piso Pero claro En este piso No interesa Interesaría en el siguiente Pero bueno Puedes hacernos Con todo esto Si Supongo que un poco La gracia es ir vendiendo Y Te lo quitas encima Y tal Ah Ese objeto Ese enemigo Da un asco Un golpe La espada Hace un daño Tremendo El espadón Es lento Es lento Pero No es complicado Hacerse Hacerse a él Voy a acercar un poco El micro No es complicado Hacerse a él Así que Tampoco pasa nada Aquí nada ¿No? No dice nada Siempre dice lo de siempre ¿No? Si Has atacado Una roca Vale 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 Y eso Son las dos De corto Esta puerta Está cerrada Ah no Vale He entrado por aquí Sería imbécil Es que Este ventaja Este arriba No No puede hacer nada No puede haberme ido Vale El boss Estará aquí atrás Más o menos le pillo el timing Pero no O sea No lo llego a pillar En serio Se me ha dado No Que mal Ahí no tendría que haber muerto Esta no tendría que haber muerto Voy a volver a intentarlo Ya está Esta He muerto porque no tenía Porque no me he puesto las pociones Pues soy un poco idiota Me dan igual los objetos Es que no No hacen falta O sea No hace falta Piarlo todo siempre Juntos No te hayan ni sentido O sea Te cargas de mierda Para que no Te vale lo que necesitas En plan lo que Necesitas para mejorar tus armas Y tal El cuero Que he perdido todo ¿Ves? No vuelve Si te pegas un montón Le quitas un montonazo A la siguiente Así de rápido Pum 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 Al tercero Al tercero golem Creo que nunca he llegado No porque Me salí antes He matado Este segundo lo he matado Pero no No al tercero Vale Estar aquí cerca Estos dan mucho asco Oh Vaya Ya tengo un inventario lleno Es inaudito La mierda La mierda Ay Si hago así Lo vendo todo instantáneamente Oh que bueno Jolín Si que hay atajos Y cosas rápidas Hombre Los que me diga Que tal Pues no los vendo Pero lo demás Bueno Se vaya todo La mierda Vale Ahí Tomo Oh no Son de los que no creía yo Eso es tan un asco Tío Se me hace súper difícil Pillarlos Todo lo que sea Agarrar pociones Bien está Le va a grabar ¿No? Sí Estamos bien ¿Te llego? No te llego Pero así Ah Quitan un montón Au Ah Te hace cero de daño El golpecito ese Es un toque de atención Para que sepas Que ya no te queda más Es que lo he hecho mal También te digo que el golpe Este es que no avisan Ni nada Te lo tienes que Que contar tú el tiempo Y aquí tienes que rodar Hacia él siempre Vale ya está Estas son las herramientas De mejora Para el Para el tal Vale y ahora Vamos a pillar Todo lo que podamos Y vamos a hacer un portal De Para llevarlo a la tienda Todo esto Au El caos es que las Las estoy mejorando En ese sentido La espada está mejorada Para hacer simplemente Más daño Y esta está mejorada Para hacer el El daño de O sea Hacer la confusión Las armas luego Siempre se venden Por un huevo A los A los héroes Oh Mira eso Y ahora De facto La indicada Copia este Al volver a Ciudad Ah se convierte En una copia de esto Es un poco tosto Una mierda La mente No digo Vale Vamos a Vamos a hacer esto Ya A ver Como se hace esto Si 200.000 Y que Sale un portal Vale Pero entiendo O sea Puedo ir a la tienda Espera Espera un momento Puedo ir a la tienda Y luego volver aquí Directamente Esto me lo va a destruir Ah no Estoy a la maldición Una tontería Todo esto La verdad Pero cuantas veces Puedo hacer esto O sea Este portal Se va a quedar aquí Entiendo que Que durante O sea Que puedo ir a la tienda Una vez No infinitas No Me refiero Durante esta run Vale Esto si aquí Vale O sea Puedes dejar la mierda Ya está Vale A ver Esto que es valioso Vamos a mover aquí Esto es valioso Esto es valioso Esto es valioso Como no se cuanto Lo meto todo Y ya está Voy a dejarme el gel Vamos a meter todo aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Vamos a hacer pociones Pociones Estras buenas. ¿Cuatro solo? No, bueno, pues solo tengo cuatro de gelatina. Vamos a dejar ese dinero ahí. Mi idea es llegar hasta el boss, pero... No lo sé. Al menos hemos... ¡Ay, va! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no. Dime que sigue ahí. Al menos hemos descargado un poquito. Vale, sigue ahí. Vale, bien, así bien. Y ahora en teoría estaré aquí y todo. Y el portal desaparecerá. A lo mejor el portal desaparece. Sí, ha desaparecido. Desaparece, desaparece. Ah, no, está ahí. Un poco raro esto, ¿eh? Ah, sí, desaparece. Vale. O sea, cada dos mil puedes hacer esto. Se estudia seleccionando demasiados golpes, jolín. ¿Puedo eliminar maldiciones? Se convierte en una copia. Este es un artefacto de la atención indicada. Eso es todo un cagarro, ¿eh? También te digo. No quiero tener ninguna copia de nada. ¿Este qué? Copia a este. Vámonos. Este es un artefacto. Jolín. Copia a este. Fuera. Hace un montón de... El stun hace... Mola un montón. ¡Oh! Eso es nuevo, ¿eh? Eso no lo había pillado nunca. Pa, 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 pa. ¡Ah, no! Nos quitan un montón. Quitan un montonazo. Se ha iniciado la mazmorra entera. O sea, han reaparecido todos los bichos que había, ¿en serio? Eh, vale. Eso ahí, eso ahí. ¿Han reaparecido los bichos? ¿O es que estoy en un piso inferior? ¿O es que simplemente puedo verla? Como que veo la mazmorra, ¿no? Veo la mazmorra. Veo el piso entero. ¿Por qué? Sí, veo el piso entero. Vale. Pues, no sé por qué, pero... Puedo ver el piso. ¡Ah! De verdad. Es el peor bicho. Mira de oro es este cofre. ¡Oh! ¿Se ha caído? ¿En serio? ¡Uh! Quiero tomos. Es que ahora empiezo a ver cosas como súper guays. Esto podemos usar uno. Esto ya maldición. Vamos a destruir lo que se rompa. Es que esto es un asco porque no se puede... Las cosas que están malditas no se pueden juntar. Envío de inmediato un artefacto. Vale. Vamos a enviar de inmediato esto, por ejemplo. Y esto va aquí. Es así bien. En el momento. Me he dejado las hojas estas. De hecho, es que... Es que luego lo valoras y... Es que podría haber tirado esto. Esto lo tiro fuera. Y me llevo las hojas. Lo mismo. Creo que estoy en el piso... ¿He estado en un piso? ¿O soy idiota? ¿En qué piso estoy? No sé. No sé en qué piso estoy. Estoy en el piso 3 porque los enemigos son de nivel 3. O sea, estoy en el piso en el que me he ido. O sea, no sé qué me falla. Jolín, cuánta cosa tú. A ver. Espera, vamos a hacerlo guay. Vamos a llevar... Qué guay. ¿Me puedo llevar la manica? Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto mismo. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto fuera. Esa gente... Al final... ¿Qué más da? ¿Qué más da venderlo aquí? ¿Sabes? Es que... Esto no me va a... Eso no lo voy a vender. Eso me interesa. Es que lo de copia y destruye y todo esto me parece una mierda, así que... Entonces aquí hay... Aquí hay bicho. Ah, no. No hay voz final en esta mazmorra. Vale. No hay voz final en esta mazmorra. Vale. Ah, vale. Jolín, es que de verdad Es que estas cosas son carísimas Pero claro A ver, podemos liberar la maldición de este ¿No? Ah, no, esto es destruir Ah, sí, esto es la maldición Ah, lo he hecho mal Vale, 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 no, ya está, está, está Vamos aquí, esto es una maldición Y ahora ya el tomo lo estaqueo con este Y esto estaqueo con esto Eh, no Vale Esto se va fuera Esto es destruir una maldición también, ¿no? Sí Eh, no, espera, espera, espera Pero estos son frágil y frágil, ¿no? O sea, estos son lo mismo Ah, no, son diseños distintos, ¿no? Diseño golem 3, diseño antiguo golem Vale, vale, esto fuera Esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto fuera, esto fuera Esto fuera, esto fuera Si es que al final, ¿qué más da? Y estas cosas Luego serán también mierda Los golems estos ¿Pereza oculta? Ah, vale Ah, ya estamos en el ¿Es el boss ya? Toma El boss estaba en la tercera Pensaba que sería la Que abrí una más Rey golem Ojo 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 La música es la leche, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Oh Jolín Al menos la posibilidad De dejarle tonto Es bastante grande Así que Estoy cortando un montón de ataques Oh, oh Oh, oh Vale Vale, voy a hacer esto Bueno, es fácil de ver Eh, ya, chaval Yo estoy reventando Ojo Madre mía Te mato Te mato Te he matado Oh Lo he desbloqueado Overthrow the king Es la llave Vaya Vamos a entrar a la siguiente Balmorra Donde me van a reventar Seguramente Oh, oh Mega cofre Eh ¿Es el ojo? Que guay Pero vale para algo Ahí va Dios Son diseños Son cosas Son cosas muy guays Cristal del rey golem Esto tiene que valer una fortuna Chaval Vale Vamos a hacer Vale Vamos a hacerlo bien Para empezar Esto aquí En mi La maldición Así que vamos a estudiar Esta maldición Por ejemplo Esto aquí No se estaquean los Los libros Ah, historia golem Este aquí hay que Hacerlo todo Diseños golem 3 Tengo unos diseños golem 3 Pero no Ah, que dejo Tío No quiero dejar nada Bueno, esto Esto en realidad Será de lo que necesito Pero Será cuero O algo así Así que vamos Vámonos así Adiós Rey golem Vamos a hacer Una sesión De ventas golem Pues Sachi pistachi Todo muy bien Lo hemos matado Todo Que guay Ayer me dieron Unas ganas tremendas De seguir jugando Oh La primera Oh, aquí nos dice El viejo Has sido tú Verdad Will El que derrotó A los rey De los golems Chico Te pones Innecesariamente En peligro Otra cerradura Abierta Quizá Pete Estuviese En lo cierto Bueno Olvídate de ella Esa puerta No vale tu vida Pete no hizo caso A nuestras advertencias Y claro Ya se sabe Has armado Tanto revuelo Con tus heroicidades Que la ciudad Ha decidido abrir El mazmorra forestal Ahora que has derrotado Al rey de los golems Sería un buen momento Para centrarte En Moonlighter Aprovecha ahora Para expandir tu tienda El tablón de la ciudad Muestra ahora Que contratos Hay disponibles Un extranjero Quiere montar una tienda En la ciudad también Está especializado En crear diferentes ornamentos Sí, ya Podría Lo quiero comprar Pero aún no puedo Ah, vale Y antes de marcharte Chico Andrei está en la fragua De vulcano El repelando equipo nuevo Y ha predicho Que habrá nuevos materiales De la mazmorra forestal Dado que la gente Ahora más audaz Gracias a ti Ve a ver Que tiene que ofrecer No llevaré el peso De tu fracaso En mis hombros Chico Realmente no me ha dicho Nada nuevo O sea Todo lo que yo sabía Ya Oh Mazmorra forestal No ha dicho nada nuevo Este tío Tiene su Los no materiales Son para hacer cosas de estas Aún no puedo Me falta uno de cuero Lo he comprado ahora mismo Me lo quito de encima ya Este tío vende cuero Claro Soy imbécil Yo también Pero si compro uno de cuero No me voy a dar dinero Para hacerme la armadura Bueno Vamos a hacer una super sesión De ventas Super bonita A ver No tengo nada que me A ver Esto 400 Esto 400 A ver Diseños golem 1 ¿Cuánto vale esto? Es que el problema es que No he Vale Vamos a ponerlo muy caro Vale En plan 1000 Por ejemplo 2000 Vamos a poner 2000 De momento Historia golem 1 3000 No me importaría Que los Tíos Empezaran a decirme Que es todo muy caro 3000 Para que así vamos Así prefiero irme De largo que de bajo ¿Sabes? No he venido No he llegado hasta ahí Para venderlo por poquísimo Pero no me han dado tanto En realidad No te vas a ver El rey golem Tú vaya Madre de dios Esto tiene que ser carísimo Y esto igual Vale Vamos a intentarlo En cuanto vea que a alguien Se le iluminan mucho los ojos Vamos a subir el precio Absurdísimamente A ver Vale Me acabas de decir Que esto Espera un momento Vale A ver Por orden Esto te parece abusivo 2000 3000 Y esto 3000 3000 te parece También abusivo No quiero bajar mucho No te voy a mentir Esto es que esto estaba En el fondo de la manmorra O sea A ver A ver que te cuento Y esto es un ladrón Esto es un cabronazo Eso me parece bien Así que muy bien No tienes vergüenza Te lo juro Espera No Esto no lo tenemos aún ¿Cuál es el que ¿Cuál es el que me ha robado Y he cogido? Voy a poner esto A mil Otro ladrón Tío De verdad Sois horribles ¿Qué opinas de esto? ¿En serio? Che, 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 che ¿Que 2000 te parece mucho 2500? A ver Que 2000 te parece mucho 2500 O sea Muy poco Ah 2500 A ver Parece mucho Incluso Incluso Que se ha enfadado Dice Me ha robado uno Me acaba de robar uno ¿Aquí vas? Chaval Me está estimando Y el diseño De golem Por 2000 Te parece un montón Vale Aquí ¿Qué me hemos dicho? 2000 Ah Este es lo que me ha robado ¿No? La historia golem Más o menos Tiene que ser toda igual Así que Vale Vamos a poner Diseños golem 3 Por 1000 2000 Es que Ah Quiero Lo más caro Que sea todo lo más caro posible O sea No me he matado No me he muerto Notas sobre el rey golem 10.000 No me he matado Para que me vengáis aquí A ¿Ves? Es que luego El libro este Por 2200 Es muy barato ¿Y 2300 Parece malo? Es porque te lo acabo de cambiar Creo que es porque te lo he cambiado En la cara Me ha dejado en 2500 Y a ver Los resortes Están muy baratos El arco está caro El arco es que no sé cuánto vale Esto no me habéis dicho nada Vale ¿Qué te parece el arco ahora? 1500 es caro ¿Y esto te enfada? A ver amigo Son las notas del rey golem No es moco de pavo ¿Y esto te ha molado? ¿No es esto te ha molado? ¿Y esto te parece barato? Es que soy la vergüenza Oye A ver Que había uno que me quería robar Tú ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? A robarme las cosas Golem ¿Quién te ha dado permiso Para hacer nada? Vale El arco vendido A ver si me lo quito de encima Vale Hay que seguir vendiendo Hay que seguir vendiendo Hay que seguir vendiendo Misión es golem 2 5000 Bueno en realidad tendría que ser como Sí Dejarlo en 5000 y ya está Misión es golem 3 Lo mismo que esto Esto son No 2000 ¿Esto 2000 bien? Nadie me ha dicho nada Poco a poco Vale Así bien 2500 ¿En serio? ¿Eso por qué? Ah por las cantinajas de agua A veces ni me entero De Habría que hacer una revisión completa De todos los precios Pero bueno Vale Vamos a poner De aquí Esto es uno Solo No lo puedo poner Absolutamente caro Ya está A ver A 10.000 10.000 es que no lo va a pagar nadie Pero Así lo vemos Cuanto Cuanto me dan por él Está enfadado Enfadado porque esto vale 2000 Tío es un diseño De ese antiguo secuad de golem Si quieres un secuad de golem Pues te lo haces Esto también enfadado Ah si son iguales Son lo mismo Vale Pues si 1300 mal Lo han bajado a mí Yo que sé Echamos la vergüenza ¿Qué ha sido? ¿Ha sido esto? ¿Ha sido esto? Si no es golem 3 2000 es mucho No sé amigo Como luego esto valga Para hacerse golems Propios Y esto te parece un montón 5000 5000 Bueno vale Si Eso es mucho ¿Y qué te parece caro? ¿Te parece caro el El mega diseño? El mega notas del golem 5000 caro 4000 Vale Vale Eso es un buen precio Y este te parece caro Este te parece caro por 2000 Ah 1500 es la buena Ah vale 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 O sea Ya había encontrado el precio Pasa que como los he dividido Y tal No sabía bien 1300 se parece mucho Joder El cristal El cristal es muy caro El cristal tiene que ser caro Que esto cuesta un montón Que esto lo suelta el rey golem 6000 Y hacer a la tienda 32000 de monedas Vamos a seguir vendiendo Vamos a hacer una sesión más de vender Vale Yo creo que bien Ha sido productivo Ir hasta la Ir hasta allá Me quedan cosas Si es que me quedan un montón de cosas Vamos a hacer una sesión de vender Aunque ahora vender un poco menos Porque Porque ahora tengo Menos mierda Pero bueno Oh y eso Ah vale Que se habrá marcado la La primera llave Vale Vale un momento Vamos a ver que puedo hacer De lo que quiero Porque ahora si que tengo 10 de cuero Y ahora abrimos la tienda A ver que puedo hacerme ¿Puedo? Si Armadura ligera Vamos a ir full ligero Ahí ya está ¿no? Lo tengo todo Si Muy feo Pero bueno Vale Vale que más quería hacer Quitamos esto de la lista de deseados La lista de deseados está bien Porque te dice que objetos Tienes que no vender Así que está como súper bien Esto ya requiere cosas que no tenemos Esto sigo teniendo la lista de deseados Fuera No tengo nada más La lista de deseados No parece Tampoco me interesa Nada más Este puño Pero que todavía no A ver Con esta pasta Podría encantarme Algo súper guapo Podría encantarme La espada Pues cuesta 16.000 Encantar la espada O los puños Pero sube un montón El daño Sube como un 50% O sea es Brutal aquello O podría quitarme de mierda Si comprar algo de esto 60.000 A ver Tampoco Me hace tanta falta Esto Esto sí Pero los clientes Dan un 5% más Pues que ahora todo es tan caro Que si ganas un montón de dinero Pero Luego a tal No sales ganando nada Vale Vamos a abrir hoy No me queda equipamiento ¿No? Sí Me queda un arco Dios mío A ver si tú lo quieres Ese es Cloud Parece Cloud En la espada Parece un poco Cloud ¿Te parece mucho esto? Vale Sí Las que son así Tal Simplemente El precio ya está pensado Ojo Que esta señora Tiene esta adinerada Los adinerados Compran sin Sin pensar en el precio Si la Entonces La idea es que cuando venga un adinerado Algún producto Lo puedes poner súper caro Entonces con un poquísimo de suerte Por ejemplo esto Vamos a ponerlo a 5.000 6.000 Cuando se vaya adinerada Ya lo quitaré Pero bueno Ah, el cristal golem No lo he vendido Al final A veces los adinerados Me compran No tiene por qué No se compran una mierda Ya está Se va a llevar No se diseñó su golem Bueno, pues ya está Ah, no No se lo he comprado A la teoría de la gente Suelta más pasta Vale, esto dijeron Que era como muy barato ¿No? Con 1.000 Pues vamos para allá Ah, vale Que no cago aquí No tengo armas ya Lo siento Venga señora Adinerada Pague Pague usted Que te enfada Este Tío La dinerada No compra nada No le interesa No han venido ladrones Lo cual está bastante bien A ver Esto como habíamos dicho Estaba carísimo Bueno, bueno Que sigue siendo caro Te parece Tío Las notas del rey golem ¿Y esto igual? ¿En serio? Es que esto va a ser muy poco Un ladrón Bien, bien Bien, bien Le golpe Pum No me robes De verdad Eso es la vergüenza A ver Oh ¿Qué te ha parecido caro esto? 700 Puedo estar ahí Ahí 600 Esto no hemos puesto precio 2.000 Uy, mi escoba Esto Mira, chaval ¿Qué son las notas del rey golem? Por favor ¿Cuántos reyes golem has matado tú? Por favor ¿Cuántas notas tiene un rey golem? Esto sí Me parece un montón Ah, claro, sí Vale, este es 600 Me gusta verte a ti matar un rey golem Tú Vaya, no tienes vergüenza 3.500 ¿Es mucho? 3.000 Ya está Lo quería ver por 20.000 Pero veo que no ¿Y eso te enfada? 2.000 Vale 1.000 Vale, 1.000 Vale En serio Las dos 600 Mucho No puede estar ahí Ahí, eh ¿Esto te parece un montón? 1.000 A mí también Esto no vale para nada Entonces Jorín Ya se ha hecho de noche Esto lo podemos cambiar también Mira Esto lo tenemos puesto Pone equipado Vale, está equipado Vamos a dormir Vamos a hacer otro día de tiendas Tío, es que no No lo vendo todo Como estoy todavía investigando precio La nota del rey golem no las he vendido A ser rey golem hay que venderlo Nada va Venga, pillad, pillad, pillad Sí, me lo quitan de las manos ¿Cuántos rey golems habéis matado aquí? Ninguno Entiendo que puedo volver a matar al rey golem En plan para farmeármelo 3.000 te parece un montón 2.500 Otro ladrón Mola porque lo O sea, lo ves Porque le ves que es un ladrón Pero en ningún momento le dices Oye, tú vete a la mierda Lo ves que es un ladrón Porque te sale el este Aléjate de mis notas del rey golem, eh Y de mi cristal de golem Aléjate de Al final me han timado con eso, ¿ves? ¿Y esto cuánto? 1.000 Empiezo poniendo yo siempre cosas muy caras ¿Y esto cuánto? 5.000 No sé lo que es, pero parece caro Eh, mira Por 2.500 te ha parecido bien Las notas del rey golem Bueno, pues ya está Espero que disfrutes de Un objeto milenario y antiquísimo Por el cual me has pagado 2.500 míseros Monedas Nada, con esto se acaba todo Ya no tengo más 3.000 te parece mucho Ya, a mí también Esto no valdrá ni 500 Tendría que poner la puerta No hay equipamientos Y no vender equipamientos Compraré los cristalicos de golem Que son la leche ¿Qué te parece caro esto? ¿En serio? Y te enfada esto Amigo Cristales del rey golem ¿Y esto es caro también? Es que no sé cuánto vale esto Hay tantas cosas que al final no ponía a la venta Y esto también es caro Ya, a mí también Me lo parece Nada, para ti Gózatelas Vale, cara las dos A ver, soy muy carero Pero... Cosas como son ¿Qué me has dicho que te parece caro Los cristales? Bueno, caros pero no tantos, eh 3.000, vale 2.500 Otro ladrón Mira, a mí me pilla el precio de eso Oh, se ha llevado los 2.500 Se ha llevado los cristales Dame eso, hombre Voy Se ha llevado los cristales del rey golem 2.500 Vale, bien 66.000 de pasta Está bastante bien Me puedo hacer la siguiente tienda Mmm Me renta hacer la siguiente tienda Voy a hacer mucho el 500 por esto A mí también Va, llevamos ya lo que queda Así total Fin de existencias No te me lleves el corazón del bosque, eh De verdad Soy lo peor que hay Esencia de luz 3.000 Me parece un precio Más que razonable Bueno, si las notas del rey golem Han valido 3.000 Ya te digo yo que estos 3.000 No vale No tengo equipamientos No me los pidas Vale 66.000 Oh, debería Debería comprar ya Todos los edificios Bueno, claro No puedo el último Va, es 70.000 Vale Tiene que ser de día Vale Debería la siguiente mazmorra Para ver que se cuece Ah, de equipamiento voy bien Estoy fuerte Tengo bastante vida y tal Vamos a comprar esto Y vamos a ver que objetos hay Para que me den más pasta A ver Hola Un compañero mercader Por tus pintas debe ser Will Gracias por visitar mi carro En Rioca Soy Palan Y mis decoraciones Recuerdan a la gente Lo nuevo que es Sentir de nuevo Si tu tienda necesita Un redecorado Pásate por Hawkers Madre de Dios Aumenta el tiempo Por visitantes Esperan en la cola Aumentando un máximo Visitantes en la tienda Incrementa el tiempo Que la tienda permanece abierta Esto está muy bien Necesitante añadir Que nos apropie sus pagos 20% Vamos a mirar Vamos a esto Hombre Y esto Esto me da un poco Esto también está bien Y esto Ahí va Progreso Pues vengan sus pagos Esto es muy barato ¿No? De ciudad de visitantes Me da Dámelo todo ¿No? Ya que estoy Pero esto Lo puedo poner todo No A lo mejor No lo puedo poner Todo A lo mejor No lo puedo poner Todo A lo mejor Solo lo puedo poner Claro Solo tengo Dos huecos ¿No? Amigo Solo puedo poner uno ¿No? Anda Y la mierda O sea Esto me da un 10% Esto que puede haber 6 6 Esto igual Pero claro Es que Todos dejan menos propina Para hacer más cosas ¿No? O sea Más rápidos Para poder hacer más restock La cola Esto hace todo lo mismo ¿No? Uh Eso está muy bien Esto Entonces que suelten Más pasta Es que en realidad Prefiero que suelten Más pasta En general Lo cual significa Que me he comprado Todo esto para nada Pero bueno Así ya lo tenemos Que hacía esto No aumenta el número De visitantes Bueno Más posibilidad De cosas Ah vale Vamos a guardar la escoba Oh Ahora tengo dos huecos A ver Si Hay dos Ah pues que bien 32.000 Que me da para Es que en realidad No me da para 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 Luchar Y ya está Vamos a la nueva Madmorra Con estos 32.000 Y si acaso Hacemos un portal Para volver a la tienda Si me dan cosas guays Vamos para allá Madmorra floral Aquí son todos los bichos De flor y tal ¿No? Se supone Que es la gracia Una hora llevamos Jolín 48 por golpe Oh eso parece En las materias de mejora Jolín Oh veneno A ver Que estos son un problema Vale Estos no tanto Es un poco un asco No poder Ah enveneno Jolín Envenenar los slimes También Mira slime naranja Este es el que me hace falta Para mejores pociones ¿No? Entiendo que sí Ah está vivo Un montón de objetos florales ¿No? Es la de naranja Ah no Normal A ver Era más normalito Eso de lo que yo pensaba El corazón del bosque Vamos a intentar llegar al bosque Aunque pierda las cosas Cosa bastante posible Jolín Con estos objetos florales Que no tengo ni idea De lo que valen Pero no valdrán mucho Estábamos en el nivel 1 No valdrán tampoco tanto Algo de lo que habré pillado Valdrá para mejora Vale Oh no Oh no Es hora nuevo Jolín Me ha dado en serio El arma que tengo Ah bueno Pero sin la Me la ha dado sin la mejora Esta de No sé por qué nos stackean Siempre A veces nos stackean Me la ha dado sin la mejora De De stun Patrones Claro Estas mazmorras Tienen claramente Patrones Podrías creer que se forman Aleuteramente Incluso parecen caóticas Pero no Más o menos el contrario Hay lógica y repetición en ellas Una especie de guía divino Una especie de palantilla Que la mazmorra sigue Cada vez que se forma Por ejemplo Todos saben que hay 3 niveles En las mazmorras Pero te das cuenta De como estas aguas termales Aparecen en cada nivel No solo para llegar A encansarte Sino también a modo de guía Estas mazmorras Aquí tienen que cuenta El tesoro que contienen La agua sanadora Marca donde está el bosque Siempre está cerca Siempre está al lado Esta mazmorra es más grande O simplemente me he ido Por el lado Que no es Hola Bumba Jolín Pero ese Ese tracking Ha venido a buscarme a mi Esto me lo ha dado Ah no El este que me ha dado Es exactamente igual al mío Me ha dado un puño Exactamente igual A ver Oh Esto es grande Esto es de mucha curación Bueno Pero así Esto es más que esto Así que lo voy a poner ahí Por si acaso es el boss Que si que es Jolín Solo tiras ataque Ahí va Dios Vale El problema es el ataque ese Pero por lo demás Vamos a hacer esto aquí Cuatro mil Toma ya Eso tiene carita Ole levi Es un naranjo Es un naranjo Es verdad Que rico El naranjo valenciano Ácido puro Sí Vamos a Vámonos de aquí Pero en esta o en la siguiente Es que eso no sé lo que es Entonces me podría quitarme Alguna mierda Que sí que sepa lo que es Ah vale Ya está lo que voy a hacer Voy a tomar esto Aunque me va a salir Como más caro Si luego ahí Que ahí En realidad es Como ahorrarme 500 Vale Vamos a hacerlo así Puedo cuatro mil Lo cual es una verdadera Cerdada de pasta Pero me voy Y así Hago dos sesiones En una Vamos por hacer cuatro mil Así de golpe Está bastante feo Pero bueno De hecho ¿Me puedes decir tú Que necesito? Ya me puedo hacer de esto A ver las armas ¿Qué arma quería yo? Esta ¿no? La que tengo es esta La que quiero es esta Más 185 La madre que me trajo Pero aún no tengo la cebolla esa ¿Y esto? La que quiero es esta ¿no? La que tiene el Daño de veneno Ay va Dios Añadir a la lista de deseos La espada de quiero es esta Añadir a la lista de deseos Esto no me interesa Está muy bien la verdad O sea Hacen bastante daño Pero es que no Da igual Voy a llevar ya esto Full Me falta de esto Esta es la que llevo Así que yo quiero esta Y estas son las que llevo Así que quiero estas Me parece que lo que más Falta me hace es el Los tronquillos Esos raros Porque me sale esto Como Ah vale Como deseado Porque Vale pero Igual me voy a usar los que tengo Así que voy a poner esto aquí 5.000 O así 6.000 Eso vale una pasta A mi me cuesta un montonazo Hacer ese guante Y otro estoy dando gratis Objeto Paga 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 Vale y el resto Se pone todo a vender Me voy a ver slime este Me voy a ver otro slime también Para ver Para que me hacen La verdad es que todos los objetos De núcleos de golem y tal Parecen molar más Que lo que me están dando ahora Pero bueno A ver Mira ves el slime este Esta vez hay 75 puntos Va a 800 Que vale un huevo 4 Se valen un montón De verdad 2.000 Jolín Tengo 25.000 Prefiero hacerme más de esta ¿Sabes? Ah soy imbécil Voy a hacer 3 más Me queda 20.000 Ah mira un slime naranja Va cambiando eso Me queda 20.000 Que está bien Porque cuando vuelva De vender A lo mejor me vuelvo A plantar 60.000 Y compro la segunda tienda Espera ¿Me queda algo? No Solo un montón de pociones Igual está Dabuti Vamos a dejar estas Estas son como En plan última instancia Mientras puedo usar estas Uy Vale A seguir Pillando mierda Puedo volver a hacer Una puerta Un portal Lo bueno de haberme ido Con 30.000 de pastas Que puedo volver a hacer Un portal Si hiciera falta Pero bueno Voy a intentar evitarlo A ver ¿Qué hay aquí? Vale Un montón de slime Las hojas estas Que no se venden Tan caras No Romper la maldición Vamos a romper Esta maldición ¿Qué son esto? Frutas del bosque Mira naranjicas Las naranjicas Otorricas Uh Estamos cerca ya Necesito mejorar el arma Ya eh O sea No Aguantan demasiado El bosque De hecho es que estoy Por ni ir al bosque Porque me va a reventar Esos pergaminos de suelo ¿No los coges? ¿Qué pergaminos? No he visto Si me ha dejado algo Ahora vuelvo para atrás El bosque está detrás De esta puerta Así que Daño de veneno Ah Bueno Tengo aún el escudo Eh Que pergaminos Ah bueno No se puede pillar nada más Ahí en la fuente Ah no Ah bueno Es un texto Claro Pero esto no hemos leído aún Claro Este texto no lo he leído Porque la primera vez Estoy aquí Todavía no conocemos Quien está causando esta miseria Aparte de nuestro bosque Experimental Continúa desapareciendo Y se reemplaza Con piedras destrozadas Cubiertas de un limo verde Ya está Es lore Es lore Pero bien visto Bien visto Cel Muchas gracias Jolín Espérate que esto está pegado A ver Por orden Jolín Vale a ver Semillas Semillas No sé cuánto valen Las semillas Creo que no mucho Al final Oh Vale No está rota la espada Me gustan los puños Pensaba que eran recetas No 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 El lore viene ahí Y en otro sitio En los campamentos Y en las fuentes Pero el lore es el mismo De por cada piso Entonces Estos Como ya los otros Los había leído mucho Pero estos No los había leído Así que bien Mira ves Aquí hay lore nuevo Esto es lore aventureros Más patrones y secretos Los que van más allá Del tercer nivel ¿Os no os sentís sobrecargados? No lleváis demasiado botín Demasiados tesoros Pero no queréis deteneros No podéis deteneros Entonces tengo algo para vosotros En algún lugar Tercer nivel Escondido entre el principio Y el final Siendo al final La criatura gigante Al fondo de la mazmorra Siendo más bien Este final De la mazmorra Tu final Pero entonces Entre todos los puntos Uno puede encontrar Un brillo Un destello de algo Que sobrepasa Un pozo de oscuridad Infinita Si eres evidentemente valiente Te pido que confíes en mí Y saltes al pozo Descubre que hay ahí abajo Uuuu O sea que cerca De la tercera Del Jolín Ay si tengo aquí el Cerca del final De la mazmorra Esto entiendo Que cada vez Regeneré la mazrida Cerca del final De la mazmorra Si pero no se donde De hecho es cerca De la tercera mazmorra Y este es el segundo nivel Así que no Creo que vaya a llegar No en este A ver Si hacemos una sesión De ventas Me mejoro el arma Me mejoro la vida Y pillamos buenas pociones Creo que al boss Lo puedo matar Por simple tanqueo De vida Jolín Ay va Dios Ah Se quitan un montón No me quedan No me quedan No me quedan pociones Jolín Son un horror estos Eh Bah He perdido He perdido mucho Seis mil Me cuesta volver A ver A ver Si que puedo intentar Volver Y matarlo Matar al bicho Jolín Jolín Insta kill Toma ya Buenísima Ah Todo perdido No he recuperado Nada Que mal Ah Esto es un asco Ese es el problema Si arriesgas demasiado Y llegas muy hasta el final Que como no estés fuerte Te vas a llevar Una mierda Eh Voy a entrar Me da igual O sea Si no pillo cosas O si no tengo cosas No interesa seguir O sea No interesa Vender Por el dinero Ahora mismo Tengo O sea No tengo mucho Pero tengo Es que esto quita un montón Además te hace un La pelota esta De tal Te encuentra un montón ¿Cómo que se hunde? Jo Casi lo pierdo Este es el lore De la primera Este es siempre el mismo ¿Cómo? A ver Esto no lo había leído No es conveniente Reciente cambiar las reglas Del juego Estos amuletos Han sido hallados En el interior De las mazmorras Incluso yo he encontrado Uno Es una joya fascinante En lugar de desmayarte Y perder los objetos De escapar de la mazmorra Puedes insertar oro En el amuleto Ah vale Si vale Este ya lo tengo Este ya lo Es el amuleto Que ya tengo A ver A ver Necesitaría al menos Algo de los objetos Que necesito Para el Alguno de los objetos Que necesito Para el Para las armas Si no es un poco Tontería Vamos a matar al naranjo Estos dan un asco Jolín Aquí está el boss Vamos a matarlo Ah He estado muy lejos No he puesto las pociones Soy imbécil No he puesto las pociones Buah Me voy a reventar Fuck Vale Oh Eso es un montón De De mierda De esa Ah Podría haberme curado Soy normal Tengo aquí Este lleno Dame eso Jolín Odio Odio eso Se De mierda Tengo mucho miedo Y si te apartas Parece que es peor Parece que es mejor Simplemente ir a A por ellos Y pegarles Copia esto Si No Si pasa por el veneno Ya veo que no puedo Ya se ha pasado Ah que se ha caído Está bien hecho Está bien hecho La mazmorra Eh Vale Vámonos What A veces si te caes por un agujero Te pueden pasar cosas buenas Pero es como muy Improbable Sigo Es que si sigo Me pueden reventar La boca Venga va Mientras tenga pociones Vamos a seguir intentándolo Va Hola ¿Qué ha hecho este? Ah vale Me tira eso Jolín Oh Esto es el material De mejora Están dando un montón Desde la madera esa O no Fuck Fuck Jojo No No Me he muerto Me estaba intentando curar Pero ya no me quedaba Es que entonces No salgo ganando nada Qué mal Tú He perdido un montón De De Mierda Esta Jolín Ya no me quedan pociones No sé ni para qué Me vuelva a meter Vale Vamos a intentar hacer El primer piso Y el segundo Me voy Ya está Está claro Que no puedo hacer Aún el Este Así que voy a hacer El primer piso Y ya está Jolín Que se cae Adiós Adiós Au Es que un golpe Ya es una poción Ah no No Estas son las pociones Grandes Pues tendría que haber aguantado Jolín Llevo las grandes La con el de Mac Costó un montón Úsalas con sabiduría Leviator Muere Ah vale Parece que mientras Este ataque No merece la pena Atacarme Si no te va a salvar Un montón Realmente este bicho Es como muy fácil O sea Que tiene El ataque este Y el otro Ahora está Ah es que me da como el Ah me quiero continuar Pero nada Me voy a volver Vamos a terminar esto Y me voy a gastar 200 monedas 200 solo Y me vuelvo Y ya está Que a veces 200 ya no son nada Pero bueno Nada 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 Tenían que dar algo Los cadáveres de aventureros ¿No? Siempre daban algo No hemos encontrado Ningún Ningún como Transporte de estos Que te llevan a otra Ah que asco Invenena además Ningún teletransporte De estos que llevan a A otro universo Ahí se traerán Los aranjos en Valencia ¡Mira un brillo! ¡Vámonos! Uh Pues esto es como un horror Atento Que esto es un horror Un horror ¡The調 ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 O sea, son un montón de enemigos Que aparecen y pueden salir Está bien Puedes poner un montón y además un cofre Es un cofre de diamante Bueno, no es normal No puedo llevar nada Vamos a pulsar esto Voy a castaña de cofre, ¿no? Estamos en el piso que estamos Pero no es por el piso, no por nada Fuck Pensaba que tenía el... Fuck No quiero morir ahora No Que tengo mucho... Que no me queda vida Y va a pegarme el otro y me mata Bueno, vámonos ya Vale Vale Ah, y ahora vamos a ver la sesión de tienda ¿Tú no has visto la sesión de tienda, Cel? La sesión de tienda Esto es así Para empezar voy a guardar lo que me va a dar Esto, esto, esto Y ahora vamos a guardar esto Ahí Me llevo esto Vamos a ver qué me puedo hacer Seguramente nada Ah, ni siquiera tengo suficientes En serio Me queda un tronco de estos Pues te la voy a comprar Ah, le voy a comprar al otro A ver si esto me lo quita encima ya Dame un tronco Ah, vale, aquí Tronco 4.500 por un tronco Me acaba de timar bastante fuerte Me ha dolido en el corazón 64.000 64.000 Hay que hacer la sesión de venta primero 64.000 de oro la mejora Pero que me estás comentando Que es que cuesta más que la tienda Que cuesta más que hacer la tienda entera Pues estamos locos Bueno ¿Cuánto vale esto? 50 Me veo, con esto me van a timar Porque no lo tengo bien claro los precios Pero bueno, lo podemos ir ajustando 100 Muy poco Esto va a estar mal Pero bueno Ah, la va Compraros unas buenas ¿Veis? Ya me estás timando Esto no vale bien Esto vale más No, esto vale 50 Vamos a ponerlo a 100 Eso te lo llevas Pero venga Esa es la última Pétalos 300 Los puse ¿En serio me he estimado con esto también? 120 Da igual ¿En serio? ¿Esto te aparece un montón ahora? O sea 50 te parece poco 50 es una ganga 100 es Estamos locos 70 Esencia de luz Esencia de luz Lo puse a 2000 Pero no vale 2000 ni de coña Ya te lo digo Están por ahí a todos lados ¿A cuánto le he puesto esto? A 2000 Estoy flipado Pero bueno Ya me dirán que no Ya está Se enfadan Esto va al de la 500 O así Por favor señores Los pétalos no están a 300 Ah no Ah no Estos Ah si Voy a saquear todos Y esto Venga ya señora No me está diciendo bien La popularidad El esto No me lo dice bien Bueno voy a dejar un poco los pétalos A ver un momento Espera 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 Poco a poco Para empezar esto 6000 te ha aparecido un montón 5000 Y esto por 100 Te ha aparecido Poco Si me los ha Y eso Vale eso no vale 100 Ni de coña Y eso 5000 También te parece un montón Espera Te lo voy a bajar a 4 4 500 500 es mucho Ah se lo ha pillado Ah bien Bueno vale Buah Contando lo que me ha dado los golems Esto está siendo un desastre Porque no tengo las reacciones De muchas cosas No me salen las reacciones A 100 esto es una ganga 150 150 va a ser un montón Semillas modificadas 500 Hojas reforzadas 200 bien Esto es una ganga 300 400 Y esto no sé ni cuánto vale Así que Vamos a ponerlo a 1000 Eh Jodín De verdad Boca vergüenza Tenéis Bueno Al menos he acertado Al menos he acertado El precio De esta mierda Otro ladrón Otro que me la quiere timar Esto no hemos puesto valor Y esto tampoco Esto tiene que ser rarísimo La raíz esa Pero vamos a ver amigo Me acabas de robar una cosa Que le estaba cambiando el precio Pero te das cuenta Del sinsentido Que es esto Le estoy cambiando el precio A una cosa Y vienes y me la quitas Pero tú eres imbécil Señor Vaya usted de este pueblo O sea por favor Es el mismo pavo siempre Os parece una ganga esto Por 150 Madre mía Hay que subirlo más Y esto también es una Jodín Uy cuanta pérdida Y los pétalos Siguen padeciendo un montón Los pétalos Te juro No los pillo Esto mil Te parece mucho Jodín Casi a veces Rentaría más Ir a lo de los golem Para pillar un montón De dinero Hala bien Hala He vendido a raíz Por poquísimo 4.500 Es que no tengo Ni para los puñetes Tengo que hacer otra sesión Hasta el piso El que sea Para pillar los puños Esto te enfada por mil A mi también Normal Espera que hay un ladrón Me quedan cosas Esporas venenosas A lo mejor no es lo más seguro Tenerlas ahí puestas Para vender El resto es todo gel Que lo quiero gastar en pociones En serio Espera que este me va a robar En mi cara Me va a robar en la cara Chaval Tú eres idiota O sea tendrías que poder Pillar a los ladrones O algo Ah se ha ido Ah vale se ha ido Porque se ha hecho de noche Menuda castaña No hemos vendido nada Es que entiendo Que lo más caro Es lo que yo no he vendido Porque lo necesito Para el Pero nada Hay que hacer otra sesión De De mazmorreo Si no es que no vamos A ningún lado 11 Hacer 11 de estas Y con 11 de estas Creo que vamos bien 8000 Madre de dios Tú tienes algo Para mí ¿Dónde está el tonto este? Aquí Ah este está cerrado Por la noche Que vale 64000 Pero es que estamos Loquísimos Casi me te diría De irme a la de mazmorra Golem Y pillar un montón De artefactos Golem Porque es que eso Vale una pastizal Que sí Que al final De esta mazmorra También habrá Semillas de Mantícora De mantícora No de mandrágora De mantícora Semillas de mantícora Destiladas En su hermana Pero yo que sé ¡Ah! ¡Ah! Que golpe más gratuito Y a troncos Vale como ese tronco Me ha costado 4000 Y ahora me acaban de dar 5 Jolín Estos tienen un peligro Se agradece un montón Que tienen tanto slime Pero Todas mis pociones Salen de ahí Pero vaya Jolín ¡Ah! ¡Me quiero morir! ¡He puesto las pociones! Nunca me las pongo Se me olvida ¡Ah! ¡Ah! ¿Vas a usar esta? ¿Qué puede estar aquí? Ah, curan bastante Pero claro Porque me marca ya el este De volver tú Imagínate Se me ha pillado nada Vaya hombre Vaya hombre ¡Hoy bobo! También está bien pagar Como un montonazo Para hacer un arma Que en la siguiente Esta te van a dar Entonces Pero bueno Luego las puedes vender Y ya está Vale Esto es lo mismo Creo que esta tarde Voy a jugar más Porque Me parece Un maldito absurdo Vicio este juego Es de lo mejorcito Jolín Es la leche Vale Aquí está el árbol Oh Quiero eso Es que a veces No se estaquea bien Del todo A ver Puedes hacer esto No, eso no Mover todo Mover todo Y así en teoría Se estaquea bien Porque se le da un golpe ¿Qué hace que no entiendo esto? ¡Huevo! Otra vez Si el boss no es difícil La verdad Este De vez en cuando te llevas una Pero es como Full azar Así que Este ataque Parece que La siguiente fase Va a tener como dos Ramas Así o algo Así Seguramente A tu casa No madonna Debería volver Debería volver A vender A vender A vender A usar el emblema 4.000 A ver Está bastante bien El emblema ¿Cómo hemos hecho este? Lo hemos hecho entero Vamos a curarnos Vamos a usar el emblema Voy a hacer alguna poción Porque también puedo Hacer pociones Aquí 4.000 de dinero Es que necesito realmente 120.000 de pasta Para la tienda 2 Que quiero hacer la tienda 2 Ya mismo Y para la Y para la Para la arma Tú No Vale Vamos a guardar las cosas Vale Vamos a guardar Bueno Esto no hace falta Eso Y eso Y eso Oh Eso es nuevo ¿Eh? Paja Ah no Vale No es nuevo Tengo varias Vamos a guardar esto aquí El slime 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 Oh fuck Ay ese imbécil Vale Todo bien Todo bien ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora y 42 Ah Quiero seguir jugando Es que me van a matar Pero Uff Yo que sé Por el día es más caro Pues ya parece más caro Todo esto ¿Eh? Eh Bah Estamos bien Vámonos Vámonos To the dungeon Estos son los huevos Que yo voy pillando No me había enterado Mira pillas huevos Y los vas poniendo ahí Pero es que los vas pillando al azar Son como una pasada Al final tienes todos los bichitos Pero es completamente al azar Aparece el objeto y ya está Yo ni me fijo Digo Huevo de no sé cuánto Si en vez de aparecer en tu inventario Se pone ahí Lo cual ha estado muy bien Pero bueno Ala Vámonos Me van a matar aquí Pero bueno Lo que pueda pillar Si puedo pillar cosas Y luego intentar enfrentarme al boss Es que el problema es que me mata el boss Entonces Es que necesito una mejora de vida Necesito una mejora de todo Bueno Un caos esto ¿What? Oh fuck A ver por favor Señores Tranquilícense Un mímico Venga ya Me estima el tonto este Perfecto Jolín Jolín Cuatro pociones Eh pues muy ricas Bueno A ver Cuatro pociones Oh La cebolla Espera La cebolla la quiero Voy a poner arriba Lo que Lo que quiera más que nada Así va bien Así me muero Al menos me llevo la cebolla De este hay que estar muy cerca De este hay que estar muy cerca siempre Ay He matado He matado el caracol He matado el caracol Estaba mirándolo diciendo Podría hacerle algo He matado el caracolico Si más o menos aguanto Si más o menos aguanto Encantar un Encantar un No sé si yo por ejemplo Quiero encantar los siguientes puños Me cuesta como 120.000 Directamente Es como ¿Qué me estás contando? No me interesa ni encantar nada Vamos a romper esta maldición Ah No puedo Vamos a escapar a fluidos Alguna detectiva Alguna detectiva Me la quiero llevar No sé lo que hace Pero bueno La quiero llevar La fruta esta también está muy bien Jorín Vale Aaaa Aaaa Uy Que suerte le es Que lo he parado Vale Si bien No hemos visto al boss Ni la sala del boss Jorín Es que Ah No Un slime no Jú Jú Vaya No se da a perfección Uh Vale Esto ahí Espera Esto Ah No Esto ahí Maldición rota Esto aquí Esto aquí Maldición rota Seis mil Seis mil Me cuesta volver No voy a volver Por el simple hecho De que me Me matarán O sea El boss Me va a matar Si no el boss En alguna sala de estas No paso Que bien viene este ataque Tú Ah Hola Jolín Que está vivo Unas semillas de mierda Cago en la leche Uff A ver Este lore Hemos leído ¿No? Si Si este lore Enseguida Lo has leído Todo y ya está Esto no me cabe Ah Es que Se estaquean Algunas cosas Mira Esto igual Mira Esto igual Con el Quitas la maldición Y luego Pero luego No lo cambias No se No se No se Reordena Es un poco Una mierda Pero bueno No pasa nada A ver Está un montón Soy imbécil Jolín Vamos a por el árbol Me arriesgo a perderlo todo Ahí tengo todas las pociones Y el árbol Realmente Esos ataques Van a ser una variación De tal Pero claro El segundo golem Me 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 Tengo que Volver A hacer Esto Va Que no Arriesga No gana Y si no Que puedo Perder A ver Lo importante Está aquí Arriba Esto lo voy a cambiar Por algo de esto Lo importante Lo tengo aquí Arriba Así que vale Tiene un montón De vida Que deja Mierdecita Bueno Es el mismo Ataque O sea En realidad Es el mismo Ataque Que va a hacer Ahora Por ahí Vale Ahí va 139 De un golpe Que es eso Ahí va Dios O sea Este boss Consiste en dejar Carroñita Por el suelo Tiene demasiada vida No le quito nada No le quito nada No, no Es que si me mete Un eco Me revienta Una naranjita Y me destroza Una naranjita Y me destroza No Uh Jolín Oh Oh Muy gratis esto Quitan lo mismo todas Solo puedo sobrevivir a un golpe más Aunque me cure con la esta Solo puedo sobrevivir a un golpe más Y le he quitado la mitad ahora ¡No! ¡Eh! ¡Pero qué mal! ¿Que me las tira a mí o qué? ¿Qué me he dado? Anda ya Bueno Uf, demasiado Es que tengo que hacerle daño Entonces necesito comprar el Comprar los megapuños Si no es que no le haces ni mierdas No le haces ni mierdas tú Y las siguientes armaduras y tal Es que tienes que mejorarte un montón para Para valer algo Vamos a dormir y vamos a hacer O sea Por desgaste Pero también que 139 Quita un montón Tienes que quitarle bastante daño Si no, no le vas a hacer nada Bueno Bueno, esto tampoco tengo nada para vender Bastante poco Porque no lo sé Es que hay cosas que tendría que saber La información No No Si ¿Qué pasa? ... Para adentro No te mola A mi tampoco Eso tampoco te va a molar ¿What? ¿El agua pura vale más de mil? Vale, dos mil, ¿no? Ok, bueno, pues al menos No me las he comprado En serio, la fruta También vale más de mil, todo va allá ¿Qué ha pasado? No me he enterado de esa ¿En serio? ¿Y eso también? Eso lo he vendido también, muy barato La fruta pura por dos mil Se ve que no... Vale, ha bajado la popularidad Dos mil le ha parecido demasiado cara O sea, dos mil está como en el punto En el que la puede pagar Pero le parece muy cara Tierra fértil Voy a empezar probando siempre con dos mil Si no, me da un chasco al final Nos parece mucho Los dos mil cuatrocientos ¿Cuánto te enfadan? Doscientos Es ridículo Las setas estas ¿Y esto cuánto? Mil Bueno, alguna había que probar Entonces en el momento Lo caro son los de estos de agua ¿Qué te parece esto caro? La tierra Dos mil, vale Ah, se lo ha llevado Pero no es también que se lo lleven así Porque si se lo llevan así Baja la popularidad Un ladrón Que ponga vergüenza En serio Mira, este está contento con las hojas Ya por fin ¿Es mil la tierra bien? Vale, pues mil guay Ay, sin vergüenza De la mierda Ojalá podías No sé Sácarles la espada Y matarlos A los que te roban Quizá demasiado violento ¿No? Para este juego Ay, nadie quiere setas Vaya, hombre Ahora las setas os gustan 60.000 Bueno, pues me puedo hacer la La cacharra esa ¿En serio? Esto ha bajado ¿Ves como no me dice nada? No me dice nada Esto se ha cascado o algo, eh Ah, no, sí Que me lo pone 70 mal 50 Fertilizante Fertilizante Eh Ah, en serio La raíz esa no vale tanto Se me ha llevado la espada Bien Hay un máximo de dinero Que puedo llevar Entiendo que no Ala, solo me queda esto No lo he desbloqueado No lo he desbloqueado Scammer Esto lo habíamos bajado Así Por detener ladrones Entiendo ¿Qué tan fagao? Esto Vale Me valdrá 100 A lo mejor No sé Eso a 50 Está muy barato Nada, da igual A 100 Las primeras venidas A 100 Están caras Ala, bueno Bueno Podemos comprar Los puños Al menos Al menos Como si te hubiera La gracia, ¿sabes? Sabéis que todo esto No lo estoy vendiendo Que esto también Dará bastante pasta Cuando me mejore Las armas Lo Lo venderé Me falta una cebolla Para esto Me hace los super puños 64 Madre del amor hermoso Que mierda más cara Esto se requieren Cosas ya de magma Que no tengo Vale Voy a quitar esto De la lista de deseados Y si no lo tengo Molestando Aquí nada No quiero arcos No quiero lanzas Esto Me falta una cebolla Vale Bien Esto puedo hacerlo Pero cuesta 44.000 Venga ya Chaval Cuesta 44.000 Cada una de estas Es super abusivo Ah, no tengo pociones Hago más daño Pero no tengo pociones Ahora He vendido el slime En serio Sí Debo haber vendido Slime Voy con 4 solo Vale A ver hasta donde Llegamos un poco Me costó 64.000 Es que yo flipo A ver Que sí Que tienen que escalar Y luego El dinero Escala súper rápido O sea Enseguida crece Un montón Y tal Pero jolín Es que lo oyes Y dices 64.000 Por unos puñetes Que más me vale Que sean explosivos O sea En plan Matar de un golpe Hacen como 90 Hacen 64 Hacen como 90 Envenenar Esto cuánto Tiene envenenado Que inyecta directamente A tus enemigos Con cada golpe No han envenenado Mucho Pero bueno He matado un nivel 2 Bastante rápido Dos golpes Vale Bueno Me hacemos daño Yo el veneno No lo estoy viendo La verdad No te voy a mentir Yo lo estoy viendo Pero bueno Eh Mira Hay un agujero Yo se veneno Lo que me está diciendo Y yo lo estoy viendo Pero bueno Lo que tú me digas No está envenenando Nada Creo yo No sé No soy un genio Sí Menuda castaña El cofre Cel tiene razón No me ha ido Una poción más Se ha puesto automáticamente No sé Eso la primera vez Vale Pero la de más veces Esa sala Tendría no estar ¿No? Aquí Me cago en el veneno Chaval Sí que envenena a veces Pero es como una cosa muy random Si de verdad Aquí hay otros 60.000 Tengo que Que llegar a estar siguiente Y pillar cosas ahí Jolín como revienta Mira eso chaval Debería volver Debería volver porque estoy a nada de vida Pero bueno No sé si aguantamos un poco Así me gusta De un combo entero Afuera Envenena pero es como un poco tontería Porque al fin y al cabo Los venenos Dan igual Ah vale Espera Tengo que si se stackean Si había algo Esa no stackeada Se stackearán O no Estas hojas son nuevas En realidad Ahora sí que siento Que puedo matar al boss O sea no porque Estoy sin vida Pero Me ha dado Creo que no me ha llegado Si no fuera Porque es tan aleatorio Lo de que te dé o no Las pelotas esas Lo intentaría matar Por todo lo que quito ahora Pero no sé Es que tengo un montón No 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 voy a pelear contra el boss En cuanto llegue a él Me salgo Oh Mira la zona de tecnología Lo intentamos O me van a reventar la boca Es bastante probable No me maten No hemos encontrado No hemos encontrado aún La curación No Realmente lo que me da vida Es las armaduras La cama Lo único que hace es tener El escudo este Pero El escudo Jolín Jolín Otra vez Te juro que Los slimes grandes Son mi peor enemigo No puedo llevarme Ah Es que De verdad Esto ahí Esto ahí Vale No No quiero más eso Ah Prefiero esto Prefiero esto Ah no se stackean Vale Siempre Tengo que acordar Que en los cofres Antes de tirarlo Antes de dejarlo ahí Me lo vendo Y ya está Ya Al menos eso Me ha llevado Aún no hemos encontrado La curación Ajá Me cura el cofre No te deje No me cura Esto ahí Esto no es mi nueva maldición Así que vamos a eliminar Esta Raíces Vale Esto ahí Esto ahí Eso ahí Y esto va Aquí Esto vale Un pastizal Tengo 38 Nada Nada valioso Es que esos valen Un montón Pero A ver Si puedo vender La tierra fértil Y llevarme Todos estos Vaya Sigo buscando La vida No voy a enfrentarme Al boss Porque tengo una poción Pero al menos La vida Para Exacto O sea Después de esta sala Está el boss Pero aún puedo Pillar todo lo que hay aquí No llegar No llegar al boss Pero pillar todo lo que hay por aquí Ven Ven una poción Vale Vale Esta no puede ser Esta no puede ser la del boss Si no No me meto Si cabe la posibilidad Es como en el Lysa Cuando estás con el delirium Que quieres hacer Los máximos bosses posibles Antes del boss final Para pillar los más objetos posibles Pues igual Tengo 15.000 Necesito 60.000 Me cae por dedos Sitios A ver No porque no tengo slime Me iba a decir Que podría hacer Abrir un portal Irme a Va a ser 6.000 Un portal Un portal a cambio De poder vencer al boss Y dejar todo esto Es que Prefiero volver otro día Más ya se sea Se está haciendo muy largo Estaría muy bien Terminar matando A la planta gigante Uh Vale A ver Jolín Vale Ay Oh quiero eso Vale Quiero esto 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 Eso no es nada Quiero esto Y quiero eso Eso creo que es un material de mejora Eso creo que se hace para la siguiente arma Uh Lo quiero Lo quiero No me vale esto Para Si me voy a ir Adios Tengo demasiadas cosas O sea Cada más morra en realidad Solo tiene 3 niveles Y luego el boss final No son Bueno Pero la última Claro La última morra no tiene boss Eso me estoy acordando Vale Vamos a hacer una última sesión de ventas Y ya está A ver Que me hace falta de aquí Esto Ay no he pillado ninguna cebolla Núcleo magnético Polo Inflamable Magnetita Espera Un momento Vamos a hacer Vamos a hacer Una pequeña Comprobación Rutinaria Vamos a ver Esto Para que se hace Para que vale Bueno me imagino Que va a valer Para A lo mejor Simplemente Objetos de mierda De tal Pero Mira Este requiere El polvo de hierro Este Esto requiere El polvo de hierro Esto requiere Magnetita Pero es demasiada O sea Requieren un montón Me falta la cebolla Esto no requiere Nada de eso Vale Se la podría poner A vender Realmente Tampoco da igual Que de momento La tengamos No Vamos a poner A vender A venderla Por Mil Dos mil Esto como va 150 es un chollo Es que el problema Es que tengo objetos Pero no tantos Y no tan caros Entonces Si bueno Me puedo sacar pasta Pero no creo Que llegue a 60 mil hoy Uy Se la había llevado Cuanto vale el ácido El ácido Tiene que vale bastante Esto era un chollo 150 es un chollo A ver Vamos a contar Se llevan los melocotones Estos Pero no les ha gustado Así que ha bajado La popularidad En serio Esto también es un chollo Es que no compro Ya no compro los precios Entonces un precio Está como súper mal A veces se queda así Y ya está Ah se los he llevado En serio tío Dos mil es mucho A ver eso Ningún ser vivo Tiene de esto Ahora mismo en el mundo Solo yo Bueno Y el Bueno claro Y mi colega Pero mi colega es un carero ¿En serio? ¿A cuánto? 170 Lo subiré a 200 No tengo equipamiento Creo No he pillado Ninguna arma Ni nada 60 mil va a estar Recomplicado Esto es como Lo que has vendido Muy barato Nada raro Ver un tío Haciendo esto En la tienda En su propia tienda Pero bueno En su propia tienda Puede hacer lo que quiera Ah muy caro Vale Así bien Me timan muchísimo Con las hojas esas Dos mil es como mucho Pero mal 1700 Son muy caras Las vainas esas De agua Un huevo Un ladrón Me va porque en realidad Le conoce O sea Sabes que ladrón es Es el mismo siempre Eh Ya me estás liando Es el mismo ladrón siempre Y tú le sigues dejando Entrar si quiera En serio señora A mi un núcleo de magmático O sea El magma Al alcance De sus manos A bajar la popularidad A esta mierda A bajar la popularidad A esta mierda Ah vale Es menos de dos mil Bueno no Que hasta mil setecientos A ver amigo A mil quinientos Es una ganga Mil seiscientos Tampoco quiero que me timéis Esto que Muy cara Amigos Por favor No tenéis término medio Te enfada la magnetita Ya me han timado Este me ha timado Robándome eso Ay Vale Que te enfada a ti El ácido Tío Un bol de ácido Me está estimando muchísimo Con esto Vamos hombre Que no voy a llegar A los sesenta mil No me ponía A comprarme La segunda tienda Oye Por favor Me estoy sintiendo Muy insultado Que me roba No se los he llevado Pero ha bajado Todavía más La popularidad De eso Demasiada agua ¿No? Hemos vendido Demasiada agua Bueno Ya ha llegado A los sesenta mil Ya se hace Cerrarme la hacienda ¡Anda ya! Primero me timáis Vendiéndome la super barata Y ahora De pronto la queréis ¡Anda ya! Quiero seguir jugando Pero voy a tener Deja de jugar Porque es un poco Una absurdez esto Así que voy a Comprar la segunda tienda Con un montón De cosas super guays Pero esto es que ¿Para qué? Mega tienda Lo he desbloqueado Expansión Y en el siguiente episodio Daremos pociones Y mataremos al boss Final Bueno Me faltaría un poco más De vida O de curación ¡Uf! Eso ha sido duro Aún no confías en mí Recuerda Es mucho más grande Por dentro Si por fuera No cambia En realidad Dios Qué pasada ¿Eh? ¡Pedidos! Me puede preguntar Por cosas Decirle un día Especios de los objetos No se almacenar en el cuaderno Cuando su propiedad No es neutral La variación No tiene nada A ver ¡Ah! Los especios de los objetos No se almacenar en el cuaderno Cuando su propiedad No es neutral O la variación La hace un cliente Adinerado Las vitrinas Son inrobables ¿Cuántas cosas puedo colocar ahora? Dos, ¿no? A ver Puedo colocar dos cosas Ja, ja, ja Puedo colocar Para que me den Toda nada más pasta O puedo colgar Lo de que Incrementa el tiempo Me mola bastante Y aquí igual, ¿no? Podré colocar dos cosas Vale Ahí está Queda más pasta Segurísimo Y... Menta tiempo de visitantes De la cola Que no te agradezco De visitantes Nueves máximos visitantes Me gusta ver El número máximo Jolín Qué guapo Ahora sí Hay vitrinas Es una pasada esto Otros cofres La cebolla Me falta una cebolla Para tal Vale, lo vamos a dejar aquí Oh, me apetece un montón jugar Es una pasada el juego Me está encantando ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiosito ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!